Sheinbaum responde, fake news. Luego de que The New York Times señalara que México engañó a ciudadanos sobre la gravedad de la pandemia y que el gobierno federal tenía datos que deberían haber provocado un cierre inmediato a principios de diciembre, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, reviró que la información es falsa. Expresó además que han buscado durante toda la pandemia una diferencia entre el gobierno de México y el gobierno de la ciudad y están totalmente equivocados porque hay una coordinación permanente, señaló la mandataria.